Perumín, por supuesto, la edición de la convención del evento minero más importante del país, entiendo yo, a fines del año pasado, lo que se esperaba para este año se había trasladado para el próximo, por la evidente situación de pandemia. Pero lo que se celebra es un evento, pues igualmente importante, se llama Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, pues edición especial, donde precisamente se van a presentar las propuestas y los proyectos que están en cartera sobre un sector fundamental para nuestra economía. Claudia Cooper, presidenta del Comité Ejecutivo de Perumín 35, exministra de Economía y Finanzas, buenas noches. Me equivoco, estamos hablando efectivamente de una edición especial en medio de las circunstancias. ¿Cómo está, Claudia? Un gusto verla. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Mira, la edición de Perumín, la edición tradicional, la hemos trasladado un año, porque lo queremos hacer presencial y además queremos hacerlo en Arequipa, como siempre lo hemos venido haciendo. Y por los temas de la pandemia, lo hemos tenido que trasladar al próximo año. Sin embargo, este año es súper importante, porque es el año del Bicentenario. Y entonces, normalmente, el evento de Perumín tiene eventos que lo anteceden, que es lo que llamamos Rumbo a Perumín. Y entonces, lo que vamos a tener la próxima semana es el evento principal de estos eventos preparatorios, y que va a ser, por su envergadura, un evento súper importante, pero por las razones de la pandemia, lo vamos a hacer virtual. Perfecto. Y bueno, y esto en medio del contexto de una buena noticia que ha sido el anuncio de Newman, que va a invertir 500 millones de dólares en el proyecto Yanacocha, ¿no? El ministro Frankel lo ha recibido, esto, por supuesto, de buen ánimo. Y entonces, claro, en medio de la evidente controversia política que estamos viviendo, ¿esto quiere decir que el sector, de todas maneras, está respondiendo positivamente? Mira, el sector minero es un sector con visiones de muy largos plazos, ¿no? Cuando uno ve la evolución de un proyecto minero, pues es un proyecto minero de larguísimo plazo, son décadas en realidad. Entonces, el sector minero, las empresas mineras, normalmente tienen un alcance, la visión es de plazos muy, muy largos, ¿no? Entonces, claro, las coyunturas de corto plazo las afectan en sus decisiones de corto plazo, pero no en las de largo, porque el alcance de sus decisiones son alcances que trascienden las coyunturas políticas de casi todos los países donde ellas operan. Entonces, en ese sentido, las decisiones cruciales se toman para lapsos mucho mayores de tiempo. Y, de alguna manera, las condiciones coyunturales sí las alteran, pero no la visión estratégica de las empresas. Y yo creo que en eso se enmarca la decisión de Yone Pochi. Perfecto. Ahora, sin embargo, y a pesar de todo, los vientos son propicios en el exterior. Los precios, quienes revisan commodities pueden verlo. El cobre ha entrado ya desde hace un buen tiempo a niveles muy importantes. El oro también. Y, claro, lo que fueron años un poco tranquilos, digamos, en materia de precios, se ven con mucho mejor cara. Ahora, ¿estamos frente a la perspectiva de un nuevo boom de precios mineros o esto puede ser un fenómeno pasajero? Bueno, estamos ante una coyuntura excepcional. Y me hace acordar algún minero que se inició a principios de los 2000, que se inició alrededor del año 2003. Y eso dio pie al nacimiento de muchísimos proyectos mineros de los que hoy día estamos disfrutando los ingresos. El ideal sería poder aprovechar esta nueva coyuntura para traer nuevas inversiones, nuevas exploraciones que nos permitan, ¿no es cierto?, generar la producción y los recursos que esos proyectos nos van a dar en un plazo largo. Porque, como te dije, los proyectos mineros tienen una duración muy grande entre que se explora el proyecto, entre que se trabaja el proyecto, se empieza a, digamos, hacer una realidad y después la operación. Entonces, estamos hablando de décadas, en realidad. Estos son temas de plazos muy, muy largos. La pena es que no estemos aprovechando esta coyuntura para traer nuevos proyectos que, otra vez en el largo plazo, nos van a dar lo que nos están dando los proyectos que se iniciaron mucho antes, ¿no es cierto?, que son esos recursos que el Perú necesita absolutamente si quiere aspirar a algún tipo de desarrollo y progreso. ¿Qué habría que aprovechar? ¿Cómo habría, tendríamos que aprovechar estas circunstancias tan especiales? Mira, lo que necesitamos es básicamente dar cierta predictibilidad. Como yo siempre digo, los riesgos uno los puede manejar. La incertidumbre es mucho más complicado de manejar. Entonces, no hay costo más alto que el costo que no se conoce. Entonces, la incertidumbre, obviamente, probablemente dilata algunas decisiones con respecto a cuál es el momento óptimo de llevar a cabo un proyecto, porque son, digamos, proyectos de riesgo y con muchísima inversión involucrada. Claro. Ahora, ¿cuál va a ser la agenda de rumbo a Perú 1035? ¿Cómo se plasma esto en lo que ustedes van a poner sobre la mesa? Y que esperamos, por supuesto, además, que se escuche desde los actores políticos, ¿no? Sí, mira, la agenda, la virtualidad, si bien uno pierde cierta, digamos, ventaja la presencialidad, pues, te da la posibilidad de hablar, ¿no?, de conversar en los pasillos, de tener el feeling de los actores. La virtualidad es lo que te da la posibilidad de reunir mucho más gente, que sería mucho más difícil traerlos hasta el Perú para que nos ayuden, ¿no es cierto?, a planear ese futuro que el Perú necesita, teniendo al sector minero como eje fundamental. Entonces, están viniendo los líderes de los principales proyectos mineros en el Perú, los líderes globales, además de los principales encargados de esos proyectos en el Perú. Están viniendo muchas autoridades, viene el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, viene el director ejecutivo del Acuerdo Nacional, viene el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Energía y Minas, y además vienen, como digo, todas las instituciones que de alguna manera están relacionadas al sector, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, además de consultores y académicos que saben mucho del tema. Los temas que vamos a tratar son los temas que nos van a ayudar a que este país se ponga de acuerdo en qué hacer con este importantísimo sector para el futuro del país. Tenemos temas de cuál es el rol de la minería en el largo plazo, el tema de la tributación, dado que es la minería el único sector que puede generar los recursos que este país necesita para progresar. También vamos a hablar del tema de competitividad, por supuesto que sí, y el tema de cuál es la sostenibilidad del sector, cuáles son los consensos a los que tenemos que llegar. Entonces, vamos a tener actores, autoridades, vamos a tener académicos, vamos a tener a las empresas, como digo, tanto locales como internacionales, y a las instituciones involucradas. Es riquísimo el panorama, y tenemos también a un ministro de Recursos Naturales de Australia, porque lo que hemos, el Perú mismo, en realidad hoy día tiene un país aliado que es Australia. Lo que queremos es empezar a aprender de algún país que tiene en lo que es la sostenibilidad del sector minero bastante camino más recorrido que el Perú. Y por eso tenemos que hacerle como un país aliado que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a visualizar por lo menos cuál es la hoja de ruta y hacia dónde queremos ir en el largo plazo. ¿Por parte del gobierno quién va? Viene, por parte del gobierno viene el ministro de Energía y Minas, el ministro de Economía y Finanzas, viene Carlos Anderson, que es congresista, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Perfecto, súper interesante. Hablaba usted de tributación. Conversaba hace algunos días con Pablo de la Flor, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y me hacía recordar que lo tributado este año por el lado de minería corresponde exactamente a lo que Franke dijo que iba a costar los programas del gobierno, que creo que son 12.500 millones de soles. O sea, era una correspondencia mágica en realidad, prácticamente, pero claro, era como muy superior a los últimos años. Entonces ahí lo que me explicaba era que, claro, durante la gestión de Humala se vio este tema que al principio se llamó sobre ganancias, luego fue el impuesto extraordinario, que en realidad cambia según los precios, ¿no? Entonces, claro, curiosamente o desafortunadamente, después de esta negociación fue que los precios bajaron. O sea, esto fue saliendo del boom, pero ahora esto demostraría que esa legislación, que es la vigente, sería, entre comillas, suficiente. ¿Hay margen para que se pueda modificar el régimen tributario minero? ¿Cómo observa usted ese debate? Mira, yo creo que eso es justamente lo que vamos a conversar en el evento, ¿no? Estamos trayendo consultores internacionales, estamos trayendo gente entendida en el tema y que tienen absoluta independencia para decirnos cuál es la tributación que debe tener un país sin perder competitividad. Yo creo que las demandas sociales y políticas son legítimas y la idea es llegar a algún sistema que permita atender esas demandas sin, de alguna manera, arruinar la competitividad del país y, como digo, esos enormes recursos que hoy día tenemos se deben a proyectos que vieron a la luz hace muchos años atrás y nos estamos quedando sin proyectos. ¿Qué va a pasar cuando venga el siguiente boom de metales? Entonces, probablemente no vamos a poder tener ese beneficio. Entonces, yo no quisiera, acá la idea es que se discuta y que discutan los expertos y las autoridades peruanas para ver cuál es el mejor régimen tributario que requiere el Perú para atender esas demandas sociales y políticas sin perder competitividad. Porque la idea es maximizar la recaudación y para ello necesitamos proyectos y sacar de esos proyectos de la manera más eficiente posible. Pero la idea no es simplemente matar la posibilidad de seguir teniendo esos recursos que la minería da en un plazo muchísimo más largo. Para terminar, Claudia, apelando a su condición no solo de economista, sino de exministra del sector, hoy Julio Velarde ha hablado sobre lo que se espera de la economía. Básicamente, el crecimiento de este año, mal que bien, estaría asegurado, tiene un efecto rebote, hay de todas maneras una salida de la pandemia, pero lo que le preocupa a Velarde, que por cierto no termina de ser ratificado ante el MEF, está el tema del directorio, Fran, que lo ha tocado ahora, lo que ve con preocupación es el crecimiento del 22 y él lo vincula de todas maneras a la incertidumbre política. ¿Está usted de acuerdo con esa mirada, con esa preocupación? Sí, porque nos faltan muchísimas definiciones. Como te digo, es mucho más, digamos, cualquier entidad o una persona, las decisiones, los riesgos son manejables, uno puede administrar el riesgo, lo que es imposible administrar la incertidumbre. Y estamos ahora ante un montón de indefiniciones, que lo que hacen es que todos posterguemos nuestras decisiones importantes con respecto a tanto personas como empresas, ¿no? ¿Cómo vamos a invertir? ¿Cuánto vamos a invertir? Porque no sabemos qué escenario vamos a enfrentar en el futuro cercano. Entonces, en esa medida, mientras más se disipen esas incertidumbres, las decisiones se van a empezar a tomar. Entonces, lo que ocurre es que todo el mundo se está postergando, esas decisiones con respecto a cuánto voy a invertir, a cuánta gente voy a emplear, porque no sabemos qué cosas estamos enfrentando. Entonces, en eso estoy de acuerdo con el presidente del Banco Central. Para empezar, una definición sería la ratificación del propio presidente del BCR. ¿Por qué? Porque es importante que él tenga un ministerio, digamos, afín. Un ministerio, no, perdón, un directorio, que es lo que parece que está detrás un poco de esta demora. El Congreso tiene a tres y, de hecho, Anderson, pues, ha propuesto una serie de parámetros para elegir a esos tres directores, pero el Ejecutivo tiene a otros tres para designar, aparte del propio presidente del directorio. Otra vez, necesitamos un derrotero claro y no lo tenemos. Y el tema monetario es fundamental. Eso es algo que hemos tomado nosotros siempre por sentado. Y como yo siempre decía, nadie extraña lo que tiene hasta que lo pierde. La estabilidad de precios, la estabilidad de tipo de cambio y de tasas de interés le han permitido a este país tener un consumo estable e inversión estable. Eso es lo que hemos venido disfrutando ya hace muchos años y parece que, claro, ya lo estamos dando por sentado. Y entonces, mientras no tengamos definiciones claras con respecto a... Ese es el tema básico, digamos. Es una condición absolutamente necesaria para poder crecer, generar empleo y poder tener los recursos para hacer las enormes reformas y atender las enormes demandas que este país tiene. Entonces, esas definiciones las necesitamos y aparentemente todavía no las tenemos. Bien, Claudia Cooper, muchas gracias. Suerte con el evento. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de los resultados. Me quedo con dos ideas. Nadie sabe o nadie extraña lo que tiene hasta que lo pierde y se pueden manejar los riesgos, pero las incertidumbres es esa harina de otro costal. Gracias, Claudia, por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Un millón de gracias a ti, Enrique. Vamos a ir a una pausa. Y bueno...